¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ajá! 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 ¡Woohoo! ¿Eso es donde fue en HD? ¿Cómo sería el yujú del Día de la Mujer? ¡Woohoo! Se te dicen las mangas Está bueno Tendría que ser un woohoo Exacto, eso Más fuerza Porque hoy nos conmemoramos, nos conmemoramos Hoy es el Día de la Mujer Es una fecha importante para no celebrar sino recordar Porque hay una gran diferencia entre celebrar y conmemorar Se celebra cuando se festeja Cuando hay que celebrar, su palabra lo dice pero se conmemora cuando hay que recordar una fecha con respeto, ¿no? Sobre todo cuando está en pie de lucha. ¿Quién le ha escrito esa respuesta? Muy bien, señorita. No, no, ya lo había buscado desde antes. Lo ha jugado, lo ha jugado. Tú sabes, en el programa, en América Espectacos, Federico, si no, se le tuerce el ojo. Ah, sí. Se le tuerce el ojo, ¿no? Entonces, es una fecha en donde hay que recordar que las mujeres seguimos en pie de lucha, en el buen sentido de la palabra, porque si multiplicamos o si hacemos matemáticas desde que se creó el mundo a cuando la primera vez que la mujer pudo votar, o sea, tenemos los años 50. ¿Cómo hace mi hija? Nada, nada. Pasó un montón de tiempo. He dicho. Pero claro, pero nos falta, o sea, estamos en un proceso bien lenteja todavía, bien lenteja, hemos dado muchos avances, muchos cambios, pero todavía falta un muy re contra huevo. Falta un montón, por eso es que seguimos conmemorando el Día de la Mujer y en realidad deberíamos todos los días conmemorar el Día de la Mujer, caracho, todos los días. Hasta que llegue el día que celebremos. Exactamente. ¿Celebremos qué? Que celebremos cuando podamos celebrar su andaluz. Te agarré. Mi cumpleaños. Da gracias que la silla no tiene, porque te iba a ultrajar. ¿Ibas a meterme la mano? Sí. Bueno, eso lo celebro. No, lo que íbamos a celebrar es celebrar el día que seamos tratados de forma igualitaria, ¿no? Igual, no hay nadie mejor que otro. Exacto. No es una competencia de ver quién es mejor que otro, ¿sí o no? No, 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 igual. Lo que pasa es que además también hay muchísima gente que dice, oye, no, pero si ya, 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 la mujer, ya, ya, el mismo discurso, el mismo discurso, pero en realidad si miramos más allá, a las diferencias son enormes. Todavía son enormes. En los países latinos como los nuestros hay muchísimo machismo, hay muchísima diferencia, hay muchísimo maltrato a la mujer, entonces creo que hablar de estos temas son sumamente importantes. Totalmente. Todavía, todavía, incluso en muchas personas que tenemos el privilegio, la suerte de tener acceso a educación, todavía nosotras muchas veces seguimos pidiendo, oye, me ayudas, ¿no? Al marido, al esposo, me ayudas en la casa, me ayudas con esto, me ayudas con el hijo, en vez de que sea algo completamente natural, que las labores estén parejas y compartimos, un equipo, ¿no? Claro. Oye, ahora, ¿cómo hacemos? ¿A quién le toca, no? Claro. Todavía me ayudas, oye, gracias, oye, sí, no, me ayudas un montón, me ayudas. Yo cada vez que digo, oye, es 50-50, o sea, todo esto lo hemos construido 50-50, los hijos los hemos hecho 50-50, entonces el trabajo es 50-50. Totalmente. Obviamente, o sea, somos un equipo, pues, ¿no? Además, es chévere también porque cada género tiene sus diferencias y tiene sus competencias, o sea, en realidad cada ser humano es distinto y todos nos complementamos, entonces en realidad cuando entendamos eso, que todos somos diferentes en el buen sentido de la palabra y que todos nos complementamos y que podamos trabajar en equipo y nutrirnos de esas diferencias, creo que ahí realmente vamos a ser potentes y poderosos. Y no pasa nada si de pronto en una pareja el hombre es el que decide quedarse en casa porque la mujer, por ejemplo, tiene un puesto de trabajo donde gana más, ¿no? Y que se quede el hombre haciendo labores del hogar porque sabemos que en la casa se necesita mucho trabajo, que los hijos requieren de mucha atención, entonces no importa. Pero es un monstruo también. La cosa es cómo lo van decidiendo. Por eso digo, o sea, como entender cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestros pros, cuáles son nuestros contras, porque todos tenemos pros y contras como seres humanos y como pareja, como si manejaras una empresa, ¿no? Esto es lo que puedo hacer, estas son mis competencias, entonces yo voy a trabajar en esto para esta empresa. Y yo en esto y nos complementamos y así formamos un buen equipo. Ahora, ¿tú dejarías a Carlos a cargo de la casa? ¡Ay, yo sabía que me gustaba esa pregunta! ¡La maldita! Esa es la pregunta. Pero, Chepi, Chepi, que Carlos está en la playa cuidando a Tiago. Lo enturía. ¡Ojo, ah! No, claro, mira, por ejemplo, mi esposo se va un mes. Carlos está en la playa ahorita cuidando a Tiago que se ha quedado con todas las vacaciones. Se ha quedado allá, entonces se devuelve en marzo y Tiago está reseteado. Se olvidó de la hora de bañarse, de acostarse. No, ¿de verdad? El año pasado sufrí, me llevó todo un año volver a restablecer las reglas. Pero lo dejas bien contentito. ¡Ah, recontra contento! Pero, este, Carlos es más relajado en ese sentido, ¿no? Pero yo le digo, Tiaguito, escúchame, es la playa, puede ser tu mes, pero hay cosas que no pueden cambiar. ¿O sea, cómo te vas a meter? ¿Qué significa ser relajado al bañarse? O sea, le pones lejía, le tiras con un huétex, con un huétex a María Leónica. No, anda, bañate, anda, lávate tus ueberetes, lávate los dientes antes de dormir. Lávate los ueberetes. Es más, regresó a la casa el año pasado. ¿Cuántos champús? No, no, no se importa el champús, no existen las pijamas. ¿Ya te has puesto la pijama? ¿Ya estoy con pijama? Esa es su ropa. No, esa es mi pijama. No, esa es tu ropa. Yo decía, a ver, 14 años estableciendo reglas de hábitos normales. Digo, no, ponte la pijama, bañate, lávate y en otro. O sea, eso podría ser otro tema de podcast, por ejemplo. ¿Qué es normal? Claro. O sea, lo que es normal para ti no necesariamente es normal para mí. Es un roco que te digo porque también me pasa que yo vasco lo veo a veces que, claro, se pegó la cuerda con los amigos en la playa toda la noche, se acostaron tres de la mañana y que, claro, está con el shortcito de algodón, el polito y que al día siguiente aparece a tomar ese lleno con la misma ropa. Y apesta bien. Y yo, no, que desaladable. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. Claro, todo tiene un límite, pero no, pues así. ¿Sí o no? Sí, sí, claro, pues. Pero, por ejemplo, con el calor así infernal que estás haciendo, con tu calzoncillo nomás se duermen mis hijitas. Pero, su bañadita antes, pues. ¿Cómo va a bajar del fútbol? Se va a meter a la cama. ¡Qué asco! Le digo, la cama es tu templo, le digo. No, pues, pero bañaditos, pues. Pero a veces se meten cochinos. No, ¿cómo se van a meter sudados? Pues, bañaditos, pero en calzoncillito. ¿Qué le pasa a este chico? Entonces, Carlos es más relajado en ese sentido. Sí, gracias por lo otro. O sea, volviendo al Día de la Mujer, Carlos no, que no se ocupe de la casa. Carlos, no, pero tú sabes que cuando nos fuimos a vivir juntos, yo le dije, ahí sí establecimos reglas. Le dije, yo me ocupo de la casa. O sea, yo digo, ya me dicen, no hay problema. Ya. No, no pasa nada. Pero sí, yo le dije, ya, yo me ocupo de la casa y yo te voy comunicando. Ya, mostro. Y así han pasado 20 años y yo le digo, oye, hay que hacer esto, 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 esto. Pero él cree que la casa camina sola, que vive sola, que no se malogran cosas. No hay que arreglar nada, ¿no? Miss, tengo una pregunta. Diga, señora. ¿Qué tanto nosotros podemos delegar en el otro y qué tanto no permitimos? Pero yo no tengo queja en eso. No, es una pregunta. Ah, claro, pero yo no tengo queja. Yo no delego porque no quiero. O sea, yo dependiendo de mi humor voy delegando. Claro, porque ojo que también nosotros tenemos que poder delegar. Claro, pero yo en 20 años le he dicho, esto sí tú, esto yo, esto tú, esto yo. Yo no delego, no porque no quiera, sino porque creo que se le un desastre. Que todavía no encuentra dónde está la cortina. Porque dónde está, claro. Cierra la ventana. Sobre todo cuando bajamos a bañar a Siena. Y le lava el pelo, como si fuera ropa, como si fuera calzoncillo, calzoncillo sucio. Como con el detergente. Cuéntense experiencia, por favor. Eso fue con Vasco y Tilsa, que cuando eran chiquititos todavía se bañaban juntos, ¿no? De muy, muy pequeños. Los bañaba o yo o Federico, qué sé yo, ¿no? Y un día les tocaba con el papá y les tocaba pelo. No te toca pelo, no te toca pelo. Ya así me toca pelo. Y no, que no me bañe mi papá. Los dos. ¿Pero qué les pasa? No, papá, por favor, váyanos tú. A ver, no, no, los va a bañar su papá. A ver, yo me voy a sentar a mirar. Y me dicen, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren que los bañe Federico? Y a la hora, si no sé qué les pasa a mi hijo. Estos engreídos de miércoles. Los baña todo bien. Y a la hora que les toca el pelo, les pone el champú y empieza a agarrarles el pelo y hacerles así. Pobrecito. Claro, nunca quedó más limpio ese pelo. Además se lo dejó enredadazo. No, le dejó impecable el pelo. Claro, Tilsa, que tenía un pelo largazo, te imaginarás, va a ser un loco. Claro. De tanto refregar, le dejó el pelo como un frizz. No, te puedes morir, claro. Vasco sí con el pelo, pero ¡ah, ah! Le digo, ¡caramba! Y entiendo por qué no querían que le laves el pelo. Claro. Pures criaturas. Pero sí es bien loco porque en realidad de verdad muchas veces no dejamos que la otra persona lo haga. O sea, Cristian en realidad sí es bien diligente y es bien capo resolviendo un montón de cosas donde yo a veces me enrollo terriblemente. Me has vuelto y le digo, ya, esto no lo puedo resolver. Tú resuelve. Sí, esto ya no puedo. Y es como mucho más práctico y es mucho más efectivo en un montón de cosas. Pero claro, yo también he tenido que aprender a que él tiene su manera de hacerlo. Claro. Y tiene su manera de resolverlo y que no va a ser como la mía. Y agarrar mi lengua y hacer así, un rollito y guardármela y dejar que él resuelva. Porque también es importante que ellos sepan que lo pueden hacer. Totalmente. Exacto. Creo que lo que se habla o lo que estamos hablando ahora es cuando tú, por ser mujer, tienes que hacer ciertas cosas o no puedes hacer ciertas cosas. O sea, cuando estás como delimitado por esto que debería ser así, ¿no? Debería ser así porque como tú eres mujer, creo que eso deberíamos ya sacarlo de nuestras conversaciones, sacarlo de nuestra vida de alguna manera. Claro, gracias a Dios las generaciones nuevas ya vienen con otro chip, pero todavía se siguen enfrentando a un montón de cosas. Sí, eso en el campo de la casa, por ejemplo. Pero en temas de sociedad, por ejemplo, tú cuando empezaste a hacer tus protagónicos, ¿ganabas menos que el protagonista? Sí, claro. ¿O había esa lucha? Sí, ¿no? El hombre, creo que hasta ahora, yo no sé si el hombre... Y en otros cargos también, de empresariales, corporativos, la mujer a veces tiene el mismo cargo y gana menos. Menos. Es amicinante. Lo peor es que me enteraba cuando había terminado la novela y ya no podía hacer nada. Qué horario. O sea, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Claro. Qué loco eso, ¿no? Alucinante. Y los dos son los protagónicos, se están sacando igual a Mule, tienen el mismo tiempo invertido ahí. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque además tampoco es que... Ya, yo podría entender si traes a alguien que de repente tenga mucho más prestigio, mucho más años trabajando, ya. Lógico. Entiendes que le ha subido un poco su presupuesto, ya. Pero si somos exactamente iguales, ¿por qué habría una diferencia? Y muchas veces todavía sigue siendo porque es hombre y porque tú eres mujer. Totalmente, claro. Qué tal es desgraciado, Dios mío. Y ya, ¿sabes qué? Malditos. Anda, 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 pégales. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en temas corporativos, a la mujer siempre... Yo he escuchado que dicen, bueno, pero es que la primera pregunta de Mule es si va a ser mamá. Claro. Porque si no hay que darle por ley, tiene su permiso de embarazo, ¿no? Sus 40 días, si no es más, si no es menos. Y claro, eso le resta productividad a la empresa. Entonces, siempre van midiendo a ver si ponen a un hombre o a una mujer. Por eso es que ahora la ley está ayudando, pero me esté avalando al hombre, también para que tenga ese mismo tiempo de descanso y pueda ayudar en el caso del matrimonio. E igual ya hace un cierto tiempo hay una ley que te prohíbe que tú puedas, que si sienten que tú has discriminado a la mujer por eso, automáticamente te cae tu rica demanda. O sea que hay muchas cosas hoy que protegen ese tipo de situaciones. Pero mira, en lugares donde funciona mejor el tema de impuestos, donde hay... La multa, quise decir, la rufla. Yo me quedé mirando qué es rufla, pero dije, bueno, me siento una rufla, dije. No, es multa, perdón. Ah, ya. Pero ¿en qué contexto sería la rufla? ¿Qué contexto entraría la rufla aquí? No sé, la rufla, pero fue interesante. ¿Qué habrá estado pensando Rebeca? Fue con tanta convicción que dije, debe existir. ¿Será? Esta vez me convició. ¿Debe existir esa ley? Debe existir. Debe existir. ¿Debe existir? ¿Debe existir ella? Así. ¿Debe existir ella, claro. La rufla, dije yo, llegando, le pregunto a Férico, oye, ¿qué es la rufla? Claro. Y te va a decir, ¿dónde has estado, Katia? Mi cerebro es una reverenda, es que es un laberinto mi cerebro, Dios mío, perdón. Bueno, en fin. En Alemania, por ejemplo, cuando das a luz, porque lo sé porque tenemos mi nietastro y el nieto de Férico, que es una belleza, y la mujer, la esposa de Sebastián, que tiene su puesto de chamba allá, tiene un año de permiso de maternidad, donde no tiene el sueldo al 100%, creo que tres meses sí al 100%, y después de eso, si tú decides que te quedas en la casa un año, te lo bajan en un porcentaje, tienes un poco menos, y después la reincorporación al trabajo es, tú decides, ya quiero volver, pero solamente ocho horas o seis horas, y de acuerdo a eso te van a ir mejorando el sueldo, ¿ya? Pero tienes esa posibilidad para quedarte un poco más en casa, mientras crece la criatura. Claro, qué bacana. Qué bacana. Qué bacana, oye, qué lindo, porque el primer año yo decía, los tres primeros meses, y ahí lo dejas, ay, qué horrible, o los seis primeros meses y su primera papilla. O sea, el primer año es tan bonito y se pasa tan rápido. Además es sumamente importante para el desarrollo del bebé, y si las mujeres además están dando de lactar, eso es como bien violento también para la propia mujer, para el hecho de poder seguir dando leche o teniendo leche, porque hay mucha gente que se estresa y se le corta la leche, ¿no? Totalmente. Esa palabra es importante, es violento, así como el nacimiento, que de frente sale, antes le pegaban a la vez, me parece, pero recontra violento, igualito el despego, el desapego, mejor dicho, de dejar al bebé que un día no aparezca más el olor, a menos que vayas acostumbrándolo con la abuelita en bendito sea de Dios y tienen la suerte de tenerla, o qué sé yo, entonces sí, esa parte sí me parece contra violento. O sea, es violento, es violento y es como bien duro, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y en la calle? ¿En la calle? Ah. ¿En la calle qué? La rufla, en la calle la rufla. En la calle la rufla. Pero eso yo creo que ha mejorado. Claro, es una rufla si es algo así. Claro, pero dígame si no creen que ha mejorado un montón con respecto a cuando éramos joven. Sí, totalmente. O será que ya a esta edad, será que ya nadie me mira al punto. No, es que ya andamos en carro, amiga. O será, o será eso, a veces digo, ¿será que la gente ha mejorado ya? Ay, yo no sé. ¿Será que ya estoy vieja y ya nadie jode? No, porque cuando yo andaba en micro. Ya se va así y te vas deprimir a tu casa. Es que de chivola era una cosa. Horrible. Era una, te sentías que te van a meter la mano y te la metían. Yo creo que ha mejorado. Yo creo que hay como una conciencia general de lo que ya no se debe decir. Sí, conciencia sí, pero por eso es que todo el mundo está más alerta. Pero de que siguen habiendo manoseados en micros y estas punteadas horribles. Sí, sí. Ay, yo de chiquita me metía en la mano, claro. Creo que es menos que antes. Pero me parece que es menos que antes a mí también. No suficiente, pero menos. Sí, porque porque mi hija mayor sale a veces en shorty y yo me asusto. Digo, Tilsa, está muy cortito el shorty, te vas a ir caminando. Y me dice, mamá, me dice, ¿por qué no me voy a poder vestir como yo quiero? Le digo, está bien, vízate como quieras, pero no es por ti. Le digo, tú por mí es alcalata, pero es la gente, ¿no? Sí, pues, me da miedo que alguien te mire, que te invadan con la mirada o que no sé qué. No, eso es mi temor, ¿no? Pensando en cómo era cuando yo era chivola. Pero creo que no, ya no pasa tanto, porque si no, ella misma estaría asustada. Es que creo que ya, o sea, de verdad, yo creo que nuestros hijos tienen un pensamiento bien distinto. Y eso me da a mí mucha tranquilidad, porque además siento que es más sano, que hay como menos juicio a todo nivel. ¿No? Estás menos mirando al otro. Ellos están menos mirando al otro y están más mirándose ellos, de repente. Sí, pero yo sí creo que todavía en la sociedad todavía hay ese maltrato. Nomás que creo que la mujer ya está empezando a tomar rienda del asunto, ¿no? Yo cuando andaba en micro, en las distancias, sí, o sea, no había día en que no te querían meter la mano, te rozaban. Pero, y lo veo en las noticias, bueno, ya tú sabes que ahí, entonces es importante, creo, en el sentido de que la mujer no tenga miedo. Yo de niña me metieron la mano en el micro y yo estaba al costado de mi mamá con mis hermanos y me quedé paralizada y muda del susto. Claro. Claro, pero ¿cómo le dices a una niña de ocho años que voltee mejor y le dé un grite y diga, este huevón me está metiendo la mano? Gracias a Dios, ahora se habla más del tema. Eso. A mí me pasó lo mismo y empecé a ir al colegio que me quedaba súper lejos de la casa en bicicleta. Le dije, mamá, sin contarle lo que me había pasado en el micro, necesito bicicleta. Y armaron una de segunda mano, me la arreglaron y me empecé a ir en bicicleta al colegio justamente para evitar eso. Horrible. Claro. Pero creo que ahora la gente ya se defiende un poco más. Sí, y creo que estos días también generan eso, ¿no? Generan la posibilidad de que todos hablemos del tema. Claro. Y el hecho de que hablemos del tema hace que la persona no se sienta sola, hace que la persona no tenga miedo, hace que la persona sepa que puede hablar si hay algo que le incomoda, si hay algo que le molesta, si hay algo que siente que no está bien. Sí. Porque antes, al contrario, además, hasta te echaban la culpa a ti. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo estabas vestida? No, ¿por qué te vestiste así? Claro. Ah, claro, es que saliste de tal manera. Ay, bueno, es que caminas también tú, ¿no? Y esas cosas te decían. Entonces, tú realmente sentías que la culpa terminaba siendo tuya y terminabas sintiendo vergüenza de ti por lo que había pasado. Claro, claro, ¿no? Y esas son historias que se arrastran toda la vida, ¿no? Si no se manejan de buena manera. Un ratito, un ratito, alto, alto, alto. ¿Qué? ¿No te has suscrito todavía a nuestro canal? ¿Cómo es posible para que te avisemos cuando tengamos podcast nuevo? Suscríbete acá abajo, facilísimo. Ponle das. ¿No lo ves? Te lo pongo grandazo para que lo veas. Ya no hay excusas. Suscríbete. ¿Alguna vez te han dicho algo así? ¿No puedes hacer esto porque eres mujer? Millones de veces. ¿Cómo qué, por ejemplo? En mi casa, por ejemplo, de chica, que lo contamos en el show Planchando el Despecho que volvemos en mayo, dicho sea de paso. Sí, 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 ahí está. Es verdad. Claro, las respuestas eran, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque eres mujer. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque, pucha, tú eres la mujer, pues. Tienes que lavar porque eres mujer. Pero, y los otros se quedaban sentados en la mesa. ¡Los mato! Claro, yo también los quería matar, pero toda mi familia funcionaba así. Y yo era la única que, obviamente, claro, como era la que tenía que ir a lavar los platos, era la única que cuestionaba el tema. Entonces, a mí sí me generó durante mucho tiempo todo lo opuesto. O sea, si venía alguien que mínimamente, o sea, un 0.25 de machismo, yo salía corriendo por la ventana o lo increpado, decía, ni hablar. O sea, en esta casa, 50, 50, 50, esta casa es así. Hoy estoy como tratando de ser un poco más amable con esas cosas y entender que es como una idiosincrasia general y que todos estamos aprendiendo. Pero antes era como lo peor que me podía suceder. O sea, me revelé terriblemente. Hay casas que uno va a comer y, naturalmente, tú ves que a la hora que se termina de cenar, son las mujeres las que se paran a levantar los platos. Hasta el día de hoy, ¿eh? Por supuesto, traen y los sirven y uno dice, ¡ala! ¡Guau! Y yo, lo pateo a Férico para mí los dos y preparamos tú y yo y llevamos nosotros también los platos y los tú llevas conmigo. O sea, porque yo no me voy a quedar sentada viendo que eso pasa y que me atiendan, ¿no? Exacto. Me paro yo también, pero le digo a Férico, ¡tú también párate! De todas maneras. Uy, con razón le vi un moretón acá la otra vez. Sí, anda gomeado, anda gomeado. Mi papá una vez un domingo me dijo, nos dijo cuando éramos chicas a mi hermana, ahí a mí, ¡vayan a atenderle la cama a tu hermano! ¿Qué? ¡What the fuck! Dije, y ahí mi papá se empezó a dar cuenta que tenía dos crías. Que no eran así. Que no. Vayan a atenderle la cama a su hermano, ¿no? Pero claro. Pero esas cosas tenían. Y tu papá entró en razón, se dio cuenta que estaba. Sí, con los años, claro, imagínate ya pues que aceptara a esta cosa, pues ya. No, pero digamos en ese momento. Se rió después de lo que le contestamos. O sea, se dio cuenta que ahí no era, por ahí no era. O sea, por ahí no era porque tampoco es que se puso intransigente y que nos obligaba. No, pero lo lanzó como diciendo. A ver qué pasa, a ver si liga. Y pues se encontró con dos leonas, una más brava que la otra. Pero chévere, ¿no? No, chévere. O sea, claro, lo que pasa es que creo y lo veo, por ejemplo, muchas veces en mi mamá o seguramente, bueno, no sé, tu mamá de repente era como más relajada de pensamiento. Pero mi mamá hasta el día de hoy, hasta el día de hoy va y pone la mesa, va y les cocina. O sea, no se sienta hasta que todo el mundo está con la comida puesta en la mesa. Pero claro, están educadas así. Vienen además de padres que han sido así. Y creo que nosotros hemos visto eso. Nosotras de alguna manera nos hemos revelado y hoy de repente nuestros hijos no son así porque nosotros aprendimos y decidimos que queríamos hacer lo opuesto. Pero claro, están criados así. O sea, mi madre tiene paz cuando todos están comiendo y cuando todos están tranquilos y cuando ya le hizo el jugo a todos. Y claro, yo más chihuahua me peleaba. Hoy digo, no, esa es su crianza, eso es lo que ella ama y eso es lo que a ella le gusta. Y ella es feliz y hoy ella decide que eso lo quiere hacer. Porque también son como enseñanzas tan arraigadas que hay que ser como tolerante con un poquito. Creo que lo importante, primero, tener estas conversaciones. Siempre, no solamente en el Día de la Mujer. Siempre, tenerlas, conversar de las cosas que nos hayan pasado porque creo que ayuda a la persona que escucha a sentirse que no está sola. Y que también puede hablar. Y después, creo que todos los parámetros y todos los miedos y todos los prejuicios nos limitan. Entonces, en realidad, uno tiene que sacarse esas cosas en la medida de lo posible para poder ser feliz. Y finalmente hacer lo que quieras hacer. Y cuestionarte a ti mismo. Decir, a ver, ¿cómo me educaron? No sé cuánto. Y ya, ¿qué quiero? ¿A mí qué me gusta? Porque si me encanta atender en la casa, me encanta atender a mi marido, a mis hijos. Si me encanta y eso me hace feliz, maravilloso. Pero, en verdad, si lo estoy haciendo porque es lo que me enseñaron, porque me siento obligada. Y no estás bien con eso. A mí me gustaría, en realidad, salir a trabajar. A mí me gustaría que este trabajo fuera más compartido, que mis hijos también se paren y ayuden, que él también se paren y ayuden. Entonces, hay algo que hay que empezar a trabajar y mirar. Y lo puedes decir. Y no hay ningún problema con eso. Y ¿saben qué otra cosa también? Que eso creo que está empezando a pasar y me encanta. Que las mujeres también estamos empezando a ser amables con las otras. Porque también había un discurso de, ah, no, las mujeres son complicadas, las mujeres juntas no pueden trabajar, las mujeres no. Pero creo que hoy, al contrario, se demuestra todo lo opuesto. Acá estamos. Aunque falte una. Y podemos ser amables con las otras. Por eso, ¿qué admiras de Katia, Rebeca? Yo qué admiro de Katia y la cagada. Nada. Ay, no, oye, caramba. Estoy fastidiando, estoy fastidiando. Es broma y dice la otra vez. No, no es broma. ¿Qué admiras de mí? Admiro. Ya se lo he dicho varias veces. Admiro su. Pero dilo de nuevo. Que me encanta. Admiro su vehemencia y su responsabilidad para la puntualidad. Su, 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 ese cuaderno cuadriculado que tiene en la cabeza para organizarse y hacer lo que quiere hacer y no dejarlo, su constancia, ¿no? A veces me da el pincho, pero a veces lo amo. Y eso también es lo que te jode, también. Claro. En realidad lo que más amas es lo que a veces más te jode cuando no le entras. Exacto. No, pero eso es lo que yo siempre apunto, siempre. Por eso yo soy una mejor persona hace 10 años, porque estamos juntas alimentándonos. Exacto. Cuando ella llega al primero me llega al pincho, me llega al primero, digo, cuando ella llega al primero me llega al pincho, pero luego cuando la siguiente vez dije, voy a ganarle, nunca le gano. Ah, no, una vez le he ganado. No, sí, sí. Una vez le he ganado. No, hubieron un par de veces en planchado que llegó tarde y dijimos, esto es el fin del mundo. El fin del mundo. Todo se derrumbó, todo se derrumbó. Yo admiro de Katia, primero, su gran sentido del humor, porque con eso es como una herramienta para sortear cualquier dificultad. Pero que la aplique cuando llegue tarde. No, 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 pero es maravilloso. Yo realmente admiro su sentido del humor y cómo lo usa como herramienta en la vida. Exacto. Y después admiro su capacidad de maternar. O sea, maternar absolutamente todo. O sea, todo lo que hay en el mundo. Ella es madre de todo, cuida todo, ama todo. Exacto. Le habla a las plantas, le habla a las paredes, le habla a las lámparas. ¿Le hablaste al micrófono? Sí, le hablé al micrófono. Sí, muy bien. Pero el micrófono, esa imagen me torna un poco sexual. Ah, te poseo, te rayo. Ya, de Rebeca. A ver, de Rebeca siempre el sentido del humor, ya creo que a Maestro eso nos ha vuelto siempre bien súper cómplices. Tu sensibilidad también la admiro. Admiro que no te rindes en el tema de tratar de ser puntual y yo confío en ti, Rebeca, que lo vas a lograr. Es que para mí el tiempo es una ilusión. Es una ilusión. Qué fuerte. Lo que hablabas hace un rato, esto, yo muchas veces me cuestiono que por qué seguimos juntas. Chao. Ese ha sido el final de nuestro video podcast, gracias. ¿En qué sentido lo digo? Porque lo que nos unió al comienzo, a las cuatro, fue que nos hicimos amigas. Nos hicimos primero amigas durante cinco años antes de trabajar. Y cuando hemos tenido problemas, como cualquier persona, han sido relacionadas al trabajo. Básicamente no a la socialización. A la socialización siempre nos hemos llevado maravillosos. Pero somos distintas cada una, obviamente. Entonces siempre las dificultades han venido a la hora de trabajar. Pero eso ha hecho que cada una aprenda algo de la otra, ¿no? Aprenda algo. Y el otro día Tilsa me dijo, mamá, tú desde que, su visión, ¿no? Me dice, desde que tú paras con Yanela, con Rebeca, con la tendra. Dilo, dilo, dilo. Con esas tóxicas de mierda. Con las chirusas. Desde que paras con ellas, con las mujeres de la PM, te veo mejor, me dijo. Te veo más empoderada. No, 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 vamos a toquetear, vamos a toquetear, no queremos. No me despeines, no me despeines mis pelos. Mira, te veo más... No siente. Es verdad. No siente. No. No, es que no se ha puesto a shock. No, no se ha puesto a shock. Por los hilos rusos. Escúchame. No, mentira. Escúchame, Lele. Lele metió la lengua en oreja. Ay, qué asco. Es un poco maqueroso la verdad. Qué asco. Ay, me la has mojado. Pero no se siente. Estaba concentrada diciendo algo lindo, perdón. Acá. Ya, le hemos vuelto. Y que de hecho, o sea, que más empoderada, yo creo que todas, de alguna forma, nos hemos hecho más fuertes. Fuertes. Más fuertes, estando juntas. Pero no solamente en el trabajo, sino que nuestra vida personal ha influido mucho en nosotras, en nuestra amistad y en nuestro trabajo. Porque llevamos muchos años juntas, oye, y hemos pasado varias cosas fuertes. Varias cosas. Las perdí a mi papá, también algunas cosas tuyas, otras tuyas, todas las enfermedades, sustos. Entonces, hay cosas, eso también influye mucho en la amistad. Sí. Y más cuando esta, pues también, la amistad se lucra, ¿no? No, sí. Entonces, la amistad se lucra. Has borrado con una mano lo que has escrito. Todo venía muy bien. Bueno, entonces, sí creo, yo creo que a cada una esta amistad nos ha enseñado y nos ha regulado cosas, ¿no? Y de hecho, yo soy una persona rígida, siempre he sido muy cuadriculada, porque hace mi manera de sobrevivir. Y de todas maneras, con estas personalidades tan variadas y diversas, he tenido que flexibilizar un montón de cosas y eso es un aprendizaje. Y claramente no he terminado de aprender, por eso acá creo que todos seguimos. Y claramente Tilsa te lo está agradeciendo. Tilsa me lo agradece, exactamente. Pero sí es verdad que cuando uno se junta con personas positivas y cuando uno hace estas cofradías de mujeres, se apoya, se refleja y se empodera, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que eso es. Así que tengan todos grupos de amigas que es lo mejor. Sí. Y en el caso de Janela, obviamente, Janela, es tu creste, tu perseverancia y tu terquedad. Es un objetivo. La tiene acá y es un tanque que avanza y lo logra y consigue todo, o sea, una inteligencia más para planear las cosas. Organización. Y organización para sacar las cosas adelante, que es absolutamente admirable, ¿no? Yo pensé que era planificada hasta que conocí a Janela. Yo pensé que era ordenada. Pensó que era una agenda con patas hasta que la conocí. Y sus tres agendas. Sí, que era ordenada hasta que conocí a Janela. De verdad. Y sus tres agendas. Y sus tres agendas, ¿no? Sí, sí. No, sí, sí. Pero me faltó yo también decir algo de la amiguita. Y hay que decir de Almendra también porque nos va a escuchar. Exactamente. Es verdad. Sí. Espérate, Janela primero, pues, hijita, que me ha faltado. No le grites. Chicana. Anda a Barcelona, ¿ya? Anda a regresar a Barcelona. Anda, todo me muero. Ya, de a mi amiga, admiro su capacidad de escuchar, de sostener y de no juzgar. O sea, te acompaña y está ahí. O sea, lo digo desde el lugar más crítico mío, ¿no? De los momentos más críticos siempre me he acompañado sin cuestionar lo vulnerable o temperamental que yo pueda ser, ¿no? Porque a veces estoy bien, como todos, a veces estoy mal, a veces no quiero ver a nadie, a veces quiero ver a todos. Y a ella le da igual. O sea, me pasa una loquita. Te dejas ir, te dejas ir. Sí, no pasa nada. Me deja correr como el agua, ¿no? Y eso es a lo que yo admiro también. Además de todo lo que ha dicho Katia también porque ahora lo que sí odio de ti. Eso es otro podcast. Eso es para otro podcast. No estamos hablando solo de lo bueno. Es otro. Eso, pero escríbanos y suscríbanse y cuéntenos para hacer lo que odio de ti. Eso podría ser otro capítulo. Lo que pasa es que yo era tan organizada así. ¿Cómo dirías que yo te llame para que vengas temprano? No me jodas, no, eso no. No, la energía que yo tenía antes es lo que estoy perdiendo con el tiempo. Pero ya se va a recuperar. Pero ya voy a recuperarla. Y esa energía de querer hacer todo y volver a hacer todo a la vez. Entonces, esas cosas, esa capacidad yo la he perdido. Ya. Está o en pausa. Entonces, estoy ahí viendo otras cositas. Pero son tiempos, o sea, todo es un día a la vez, amiga. Y todos son tiempos y todos son etapas. Pero bueno. La menopausa es lo que te está atacando ya, seguro. Sí, es verdad. He regalado la que ya más tan bonita. No, más bien la pausa es lo que tenemos que hacer porque la gente se tiene que ir. ¡Ah, y de Almendra! Una, 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 pues le decimos. A ver. Ah, yo primero. Sí. Yo amo de Almendra esta capacidad que tiene porque sé que por dentro pueden haber remolinos, pero ella tiene como paz. O sea, siempre tiene paz. Y si putea, también putea bonito. Es graciosa. Todo lo que hace es bonito. Me da risa cuando putea. Sí, entonces creo que es como ese equilibrio en nosotras que cuando la cosa va a explotar, ella, uff, calma. Es verdad. Y por dentro seguramente no tiene calma, pero igual nos calma. Pero me gusta cuando putea también. Me da risa, me da risa cuando putea, me da risa. Pero como nunca lo... Claro, eso es exacto. Ya, te toca. Ya, yo admiro lo buena amiga que es Almendra. O sea, si sabe que te está pasando algo, va a estar ahí pendiente. Te va a estar llamando, escribiendo, a ver cómo sigue. Te va a hacer el monitoreo de tu estado anímico. Sí. Gran amiga. Es verdad. Eso es algo que quisiera tener. ¿También? Lo mismo, Admiradía. No, yo quisiera... Yo soy un cactus. ¿Han visto ese video? No, estamos hablando de ti, estamos hablando de Almendra. Gracias, Katia. Gracias. Gracias. No es hablemos de ti, ¿qué piensas de mí? Hablemos de Almendra. Claro. Ejercicio, ejercicio. Acuérdate de cómo las mujeres cuando son a miras sacan lo mejor de la otra persona. Habla de la otra persona, vamos. Alicita. Le cuesta, le cuesta, vamos. No, pero eso que tú has dicho, o sea, que ella te sonríe y por adentro tú no sabes si te quiere matar o si está feliz realmente. O sea, la cara es cocudita, eso yo lo admiro de ella. O sea, tiene una... Realmente enfrenta todo con una serenidad absoluta. Es una gran amiga. Siempre está... A veces yo digo, Dios mío, me gustaría ser como ustedes también, como tú, como tú, como Almendra, que está al día. Yo a veces ni llamo, me olvido y paso de ingrata. Qué fuerte. Pero no soy ingrata. Entonces, yo creo o pienso que están pensando que yo estoy preocupada, pero... Está la teña otra vez. Y soy yo. Tú sabes, lo que sería bacán es que entres al diccionario, a las cosas de Wikipedia, o sea, a ver la descripción de narcisismo. Sí. No, eso es bien feo. Con amor. Eso es bien feo. No narciso que puede ser algún amigo tuyo, sino narcisismo. No, no, ese concepto es bien feo. Hablemos de ti, ahora sí hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí? No, ya, Chepi, Chepi, ya, nos vamos, le decíamos algo, pues, a las mujeres. Que tengan voz, que refuten, que no se callen, y lo mejor, lo mejor dicho, lo peor es tener miedo, y si tienes miedo para hacer algo, hazlo con miedo, pero hazlo, no te quedes callada. Eso, muy bien, eso. Sean felices, esta vida es así, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar por aquí, porque no sabemos qué pasa después, lo que sea que pase, será otra cosa. Entonces, esta es la única que tenemos, hay que estar bien. Maravilloso. No se limiten, abracen a sus amigas, escuchen a sus mamás, escuchen a sus abuelas. A veces uno, como que no le para mucha bola a la gente adulta, pero tienen una cantidad de enseñanzas enormes. Escuchen a mí, pues, mierda, que soy mayor. Que además, sí, que además han vivido en una época muy distinta a la nuestra y han atravesado un montón de desafíos, así que escuchémoslas, abracemos a nuestras amigas y pasémosla bien, como dice Catita, porque esta vida es una, así que hay que vacilarnos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y suscríbanse a nuestro canal, para que la pasen bien y hueven un rato. Y sigue.